¿Están todos preparados? Empezamos, si les parece, el pleno. Y es un pleno extraordinario que tiene dos puntos. El punto primero es la ratificación de la urgencia de la convocatoria de esta lesión que ha tenido lo dispuesto en artículos 4.5b de la ley 7.85 de 2 de abril, reguladora de la base de la acción local y 79 de reglamento de organización, funcionamiento y la acción político de las entidades locales. ¿Les parece ratificar la urgencia? ¿Han ingresado a su voto? ¿Se ratifica por la medida? Pues bueno, ratificamos y pasamos entonces al punto segundo, que es la propuesta del delito alcalde, delegado de economía de la acción para la suministud de la lesión del presidente de la acción al fondo de ordenación del Real de la ley. Muy buenas, saludos desde Onda Algeciras Televisión. Tal y como les decíamos en redacción matinal, les ofrecemos el pleno extraordinario convocado para hoy por el Ayuntamiento de Algeciras. Le damos la palabra al teniente alcalde, delegado de Hacienda, señor Fernández, Luis Ángel Fernández, para que nos explique brevemente, no a los concejales, que por supuesto lo conocen, pero sí al público y a las personas que nos siguen a través de las cámaras de Onda Algeciras Televisión, del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Señor Fernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. El fondo de ordenación es una creación del Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos, que tenemos dificultades de tesorería, podamos en definitiva recibir un balón de oxígeno. Un balón de oxígeno que consiste en un préstamo con dos años de carencia, a devolver en diez años, para una serie de cuestiones, entre las que pueden estar las operaciones de tesorería a corto plazo, entre las que están los vencimientos de los préstamos de largo plazo, o algunos vencimientos, y entre lo que están también las operaciones o las sentencias judiciales, aunque, como es el caso de este ayuntamiento, se estén cumpliendo sentencias judiciales firmes, se entiende. Las prisas de todo esto han venido marcadas por el propio Ministerio de Hacienda. Yo hace un momento, en la propia comisión, quise felicitar a los servicios de intervención, a los de planificación económica y a los de tesorería, que desde que se abrió la plataforma para poderse incluir, y se cierra mañana, día 15, pues, desde el día 6 al día de hoy, pues, han trabajado en este expediente y en contacto directo con el Ministerio de Hacienda para poderlo llevar a cabo. Ya digo que las prisas son que mañana se cierra esta plataforma del fondo de ordenación, que nos puede permitir, pues, una refinanciación de una deuda con unos intereses muy beneficiosos, porque se pagaría el bono de referencia y el deuda pública del Estado, que es un bono que, como ustedes saben, fluctúa diariamente, pero que en estos momentos estaba con el 0,23 o 0,24. Espero que, después del acuerdo con Grecia, baje un poquito más, incluso. Pero lo que se trata, repito, es de conseguir este oxígeno, de refinanciar toda nuestra deuda, o gran parte, y, desde luego, de obtener mayor liquidez y cumplir una serie de sentencias judiciales que son de toda la vida del Ayuntamiento. Son 12 millones en sentencias judiciales. Si se pudiera refinanciar el corto plazo, son 14 millones más. Y tenemos un pendiente de largo plazo de 7, aunque refinanciaríamos los 31, los no pendientes también. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, don Luis Ángel Fernández. Van a intervenir los grupos de menor a mayor, si así lo estiman oportuno. ¿Quién quiere intervenir? Por el grupo de Izquierda Unida, tiene usted la palabra. Vale. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Así que nos tenemos que atener a lo que viene en el Real Decreto y a lo que ha explicado usted hace cinco minutos en la Comisión de Hacienda. Que vemos que todo esto va un poco a salto de mata, aun teniendo en cuenta que el decreto es de diciembre. Es decir, que desde diciembre se conoce más o menos las características que tienen que acogerse los ayuntamientos para poder entrar dentro del fondo de ordenación. Y ya nos acabamos de enterar, porque lo ha informado el señor interventor en la Comisión de Hacienda, que parece ser que las operaciones de crédito a corto plazo no entran dentro del fondo de ordenación. Así que estamos hablando del montante más importante de la operación que se supone que tenemos que aprobar hoy o votar hoy. Nosotros la verdad es que vemos que esto lo que pone a reducir es la dificultad económica que tiene el ayuntamiento. El informe del interventor lo deja claro. Estamos hablando de 53 millones de euros negativos de tesorería. Que sí es cierto que venimos de muchos más millones de negativos de tesorería, pero también es cierto, y el interventor lo dice también en otro informe que ya veremos en el próximo pleno, de la liquidación del presupuesto, es la deficiente recaudación que tiene este ayuntamiento. Como bien sabe, señor delegado de Hacienda, nuestro grupo es del posicionamiento de recuperar la recaudación, porque Diputación no está haciendo su trabajo en condiciones. Este ayuntamiento no puede sostenerse en el futuro y afrontar este fondo de ordenación, que son 10 años de crédito, más los fondos de los planes de pago a proveedores, que nos quedan también bastantes años por amortizar, recaudando solo el 70% de los impuestos municipales y con 145 millones de euros de dos de cobro. Eso es una cuestión que tenemos que… Porque yo creo que esto es un problema no del equipo de gobierno, es un problema de la Corporación Municipal de Ajeciras, es una ciudad muy importante, 120.000 habitantes, y todos nos tenemos que mojar y aunar esfuerzo dentro de nuestras capacidades para que esto se solvente en condiciones. No puede ser que la mayoría de los ayuntamientos recauden el 80 o el 90%, y nosotros, en el mejor de los casos, estemos hablando del 70%, porque esto es el día de mañana, cuando se empiecen a amortizar, termino los periodos de carencia, y empecemos a sumar amortizaciones de montones de préstamos que se están suscribiendo a raíz de los planes del gobierno de señor Rajoy y de Montoro, este ayuntamiento va a quebrar totalmente y los perjudicados van a ser los trabajadores municipales y los ciudadanos de Ajeciras, que no van a ver sus servicios prestados. Por nuestra parte, vamos a optar por la abstención ante este expediente, por el desconocimiento y por unas prisas que entendemos que no son producentes para que en todos los grupos de la oposición conozcamos en profundidad lo que el ministerio quiere hacer con los ayuntamientos, que, como todo el mundo sabe, Izquierda Unida ha sido muy crítica ante las medidas que ha tomado el gobierno de Rajoy contra los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son la administración que menos estaba aportando a la deuda pública y se han tomado medidas que en nada les han ayudado a salir de sus dificultades financieras, que es la falta de financiación que tienen todos los ayuntamientos, incluidos de Ajeciras. Gracias. Disculpe, ciudadanos, querría intervenir, que no he visto levantar la mano, por eso he dado la palabra Izquierda Unida. Tiene usted la palabra. Nosotros vamos a apoyar esta medida porque creemos que es beneficioso para el ayuntamiento, una refinanciación de los gastos por la deuda, pues siempre viene bien que repercute en las arcas del ayuntamiento de manera positiva y consideramos que hay que luchar por ajustar los gastos y luchar también por el tema de la recaudación, pero sobre todo ajustar los gastos y nosotros estaremos y velaremos por eso para ajustar los gastos a lo máximo, para que no se dedique dinero a unas partidas presupuestarias que se puedan ahorrar. Un poco más. Muchas gracias. En nombre de la plataforma, ¿quién intervenir? Bueno, nosotros anunciamos que nos vamos a abstener, pero fundamentalmente entendemos la urgencia del pleno, pero lo que no entendemos es que, a pesar del buen trabajo de intervención del Ayuntamiento de Ajeciras, hasta las nueve y media de esta mañana no hemos podido ojear, digamos, la propuesta y el informe de intervención. Entendemos que ni siquiera la corporación o el equipo de gobierno sabe exactamente qué entra o no entra, según las informaciones del ministerio, porque planeamos meter lo de corto plazo y ahora resulta que tampoco entra, y, bueno, necesitamos muchísima más información. De todas formas, el talón de Aquiles de las deudas municipales está en la poca recaudación que tenemos en este ayuntamiento. Si solo recaudamos el 70%, como han dicho anteriormente mi compañero de Izquierda Unida, pues entonces llegará un momento en el que quebremos porque no tenemos ingresos y sí tendremos muchas deudas. Creemos entonces que, bueno, entendemos la premura, pero creemos que tenemos que abstenernos porque no conocemos de lleno ni la propuesta ni cómo va a ir esta propuesta al Ministerio de Hacienda. Gracias. En nombre del Grupo Socialista. Buenos días a todos y a todas. Hemos aprobado la urgencia como una muestra de buena voluntad y de responsabilidad institucional, pero, evidentemente, hay carencia, hay muchas dudas que ya quedan reflejadas, evidentemente incluso yendo al artículo 46.2.b de la ley 7.1935, con el que deberíamos contar con la documentación en cuanto a que se convoca la sesión de urgencia. Pero, en cualquier caso, ya digo que hemos aprobado la urgencia como muestra de buena voluntad y por responsabilidad. Nos ha ocurrido a todos los miembros de la oposición. En nuestro caso, desde ayer estábamos reclamando la documentación y ha sido personalmente este votavoz quien la ha obtenido, estando aquí a las 8.20 y esperando un ratito. En cualquier caso, no es tiempo suficiente para formarse una opinión seria con la cual poder afrontar este debate. Es una oportunidad más desaprovechada. Lo dijimos hace unos días ya a cuenta de la liquidación del presupuesto de 2014, presentado ante los medios de comunicación a bombo y platillo, pero solamente trasladado a la oposición en la Comisión de Hacienda de hoy. Eso es llegar tarde y de mala manera. De mala manera porque se falta el respeto de la institución que se gobierna y se falta el respeto de la oposición. Una oposición que, no olviden ustedes, representa a más de la mitad de los ciudadanos votantes. En cualquier caso, señor alcalde, no hace usted lo que promete. O sea, usted plantea una serie de buenas intenciones y luego no responde a esas buenas intenciones. No las practica, evidentemente. Hace un uso selectivo y partidista de la alcaldía. Nos arrojan dudas muchísimas sobre qué cambios operan con esta operación en el plan de ajuste que está en vigor. Coincidimos todos que tenemos un problema de ingresos. Bueno, podríamos hablar en otros momentos de cómo gastan ustedes el dinero del ayuntamiento. Y ahí también tenemos serias diferencias. Pero, en cualquier caso, seguimos diciendo que este atropello nos empuja a la abstención. Lamentablemente, porque este tipo de acuerdos deberían alcanzarse con más información y con más consenso. Me consta que con otras instituciones se ha alcanzado ese nivel de información y hace fácil, hace un poco más fácil, el apoyo a esta iniciativa. De hecho, ya se ha planteado por otros compañeros, el decreto es de 26 de diciembre. Incluso hay una circular interna de la Federación Española de Municipios de Bolivia de fecha 16 de enero, donde precisa muy bien las condiciones de este fondo. Con alguna que otra duda que imagino que habrá surgido en estos días de apertura de la plataforma. Que también, nuestras dudas también se remiten a que nosotros nos acogemos al artículo 39.1b, si no estoy mal informado, del Real Decreto. Y que en ese supuesto los municipios deberían haber cumplido con sus obligaciones de remisión de información económica financiera. En algún momento le han llamado a ustedes la atención por presentar la documentación fuera de plazo. Pero bueno, en cualquier caso, nuestras dudas están planteadas y nuestro voto será de la abstención. Muchas gracias. Señor Fernández, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Quiero agradecer, en primer lugar, el voto de Ciudadanos. Me parece una postura que es la misma que defendemos nosotros. Creo que cualquier balón de oxígeno para una institución municipal es positivo. Cualquier medida que lo que sirva es para pagar menos intereses bancarios a los bancos. Y cualquier medida que sirva para pagar menos intereses a las empresas que han obtenido sentencias judiciales en distintas etapas de este ayuntamiento, pues es positivo. Y, por tanto, le agradecemos su apoyo y su respaldo a esta medida, que creo que es muy importante. Siempre que se pueda refinanciar algo a un coste más barato, parece que es lógico para sanear la hacienda municipal. De hecho, esas medidas de saneamiento han funcionado y le agradezco también al Grupo de Izquierda Unida que haya valorado positivamente que el remanente de tesorería, que efectivamente es muy grave, en el informe de intervención pone 53 millones y medio, porque era el del 2013, ahora ya se ha bajado a 50 millones, 3 millones y medio menos en el año 2014, 50 millones. Es muy grave tener un remanente de tesorería negativo de 50 millones, pero es menos grave que el que teníamos en el 2010, que era 101 millones. Es justo la mitad de grave, de 101 a 50, que es lo que ha conseguido este equipo de gobierno rebajar el remanente de tesorería negativa. Por tanto, todavía seguimos en una situación delicada, en una situación grave, pero la que teníamos era todavía mucho más grave. El doble de grave en cuanto al remanente de tesorería. Agradezco también la posición en su cordialidad del Grupo de Izquierda Unida y de Si Se Puede, de la coalición o plataforma, como quieran ustedes llamarse, Si Se Puede. Se lo agradezco sinceramente, pero tengan ustedes en cuenta también o pónganse en nuestro lugar. A pesar de que el decreto es de la fecha que ustedes han citado, la plataforma en realidad el ministerio no la abre hasta el día 6. Y en cuanto nos enteramos que se ha abierto la plataforma, porque hemos estado desde diciembre detrás de a ver cuándo nos la pueden abrir, pues, evidentemente, esa plataforma, al abrirse el día 6, pues han entrado las prisas lógicas. Fíjese que es así que habíamos programado tener el pleno para el día 17, porque a priori pensábamos que se podía presentar la documentación en Madrid hasta el día 30, y hemos tenido que sacar este asunto del orden del día ordinario del día 17 para hacerlo hoy, porque nos dicen que el día 15 hay que tener presentada la documentación y nos dicen que hay cosas que efectivamente no van a tener problemas de refinanciación, como las sentencias judiciales, 12 millones de euros de la historia, ¿no? De la historia hay sentencias de problemas que arrancan del 99, otros de menos tiempo. Nosotros heredamos ciento y pico pleitos, deben quedar todavía unos 20, pero evidentemente se trata de ir resolviendo todos los asuntos que han ido sucediendo, unos con actuaciones más discutibles del ayuntamiento, otros porque las propias empresas reclaman y reclaman, porque se ven en sus derechos perjudicados y unas veces les dan la razón los jueces y otras veces no. Bueno, mire, el tema de la recaudación no se cree usted que no lo hemos estudiado veces, ¿no?, el tomar medidas, ¿no? Lo hemos estudiado muchas veces, lo que pasa es que siempre hemos chocado con el mismo problema, ¿no?, con el mismo hándicap. Nosotros sí nos fiamos de los técnicos de este ayuntamiento, y creo que podríamos tener un buen sistema de recaudación. Pero, mire, esta operación, por ejemplo, para nosotros es fundamental para establecer ese sistema de financiación. Es fundamental porque aquí están también los 6 millones que el Banco de Santander no nos quiso renovar a raíz de que canceláramos o anuláramos aquel contrato del derivado, del swap, que nos hubiera costado, dado que pagábamos por el diferencial de los tipos de interés, nos hubiera costado más de 15 millones de euros, sin ninguna duda. Cuatro y medio, hemos estado en una inflación prácticamente cero, con cuatro y medio que habíamos firmado con el Santander, habíamos firmado, digo, el ayuntamiento en su global, ¿no?, se recordará que es una operación de otros años. Entonces, el problema que nos hemos encontrado con recaudación siempre es el mismo. Diputación te anticipa la recaudación y nosotros no teníamos margen, no teníamos margen para financiar nuestra punta de tesorería. Cuando uno tiene la recaudación a sí mismo, el ayuntamiento que lo tiene, necesita financiarse entre el mes de enero y el mes de junio, en mayo, normalmente el mes de junio, que no hay dinero para recaudar. Los padrones se ponen del IBI fundamentalmente, que es el que más recauda, se ponen el mes de junio. Ahí se necesita una punta de tesorería, pues prácticamente de 15 millones de euros para financiarnos desde enero hasta el mes de junio. Operación que, lógicamente, en junio se puede cancelar, porque esa sí sería una operación de tesorería con criterio, porque se puede cancelar dentro del año. No teníamos ese margen. Nosotros recibimos 25 millones de operaciones de tesorería, que era el 100% de la carga financiera de este ayuntamiento. Si ahora las cosas salen bien, justamente, que estamos ya en la posibilidad de hasta 30, si no me corrige el señor interventor, sí podríamos tener ese margen, aunque no afectaran las operaciones de tesorería, para poder solicitar esos 15 millones y para podernos plantear seriamente. Pero el problema que teníamos, el primero, era cómo nos financiábamos entre enero y junio si tomábamos esa decisión. No obstante, yo prefiero confiar en que se tomarán medidas desde la Diputación, las vamos a pedir. Conocemos también algo del tema, las hemos pedido en otras épocas y, por tanto, conocemos algo del tema y creo que sabemos dónde están los problemas que consiguen o terminan por conseguir una recaudación del 71%. Y, por tanto, en la primera reunión que tengamos con el diputado de Hacienda intentaremos pedir que se adopten esas medidas y vamos a darnos un plazo fundamentalmente en la parte ejecutiva. Ya les digo que en este momento existe esa cifra de 120 millones de euros, que no es papel, que es los cuatro últimos años que se han dejado de recaudar recibos de curso legal. Y quien tiene un inmueble y paga por el IBI, o sea, y tiene una imposición por su inmueble, por el IBI, evidentemente puede ser y debe ser ejecutado, como es lógico. ¿Medidas adicionales de recorte del gasto? Ninguna. El margen presupuestario que tenemos ahora mismo, este año hemos liquidado los presupuestos con tres millones y medio arriba, es más que suficiente para amortizar las cantidades que hemos pedido, las cantidades que van a intentar o vamos a intentar que nos preste a este interés preferencial, el de la deuda pública del Estado, que nos preste el Gobierno. Y nosotros hemos tenido los mismos problemas, deprisa. Yo tampoco he conocido el expediente hasta 15 minutos antes de la Comisión de Hacienda, que es cuando me han traído el informe de intervención, que me parece muy correcto, y además el interventor hace su trabajo consistentemente y nos dice, oiga, que tenemos este remanente de tesorería negativa. Yo, como soy político, digo, bueno, me asusta, pero me asustaba más cuando vi los 101, ¿no? Y, por tanto, repito, su abstención me parece positivo. Yo hay cosas, señor Silva, que no puedo aceptarle, ¿no? Ha dicho muchas cosas, pero algunas no... Mire, nosotros cumplimos la ley siempre, cumplimos la ley siempre, y cuando se liquida un presupuesto, quien hace la liquidación son los técnicos, quien la firma es el alcalde, lo que se hace es un decreto y se viene a dar cuenta aquí, por lo tanto, cumplimos la ley. Usted puede decir, todavía se puede hacer más cosas de las que, por ejemplo, usted, que tiene una cierta experiencia política, hicimos en otras épocas. Bueno, bien, todo es mejorable, todo es mejorable, pero no son malas maneras, pues entonces todos hicimos muy malas maneras desde los tiempos fundacionales de este ayuntamiento. Por tanto, mientras se cumpla la ley y, evidentemente, se haga con los plazos que se estima legales, y está el secretario general para no permitir ninguna irregularidad en este sentido, pues lógicamente lo haremos. Y, por tanto, todas esas cosas que usted dice, que le gusta conocer antes o no, como sabe usted, nosotros siempre vamos a intentar dialogar. Si no hemos podido dialogar mucho esta vez, porque, digamos, las prisas de este expediente, la importancia que tiene este expediente para la salud financiera de este ayuntamiento, nos ha hecho que se hagan de esta manera, pues no dude usted que la próxima vez lo intentaremos hacer mejor. Y, además, usted sabe que tiene, como cualquier otro grupo, mi teléfono y las puertas abiertas del despacho para cualquier aclaración que quieran en asuntos económicos, y los de mis compañeros o el mismo alcalde, para cualquier cuestión que quieran plantear. Nada más, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Fernández. Para información del público en general, antes de pasar la segunda ronda, si algún grupo lo quiere intervenir, estamos hablando de pagar algunas deudas muy antiguas. Estamos hablando del año 2003, de la empresa Moseca, del año 2006, es decir, estamos hablando casi hace diez años, deudas de Mondo Ibérica, estamos hablando de 300.000 euros. Estamos hablando de disparidad de criterios con un plan E del Gobierno de Zapatero, que a través de vías y construcciones nos reclama, que estamos hablando de 500.000 euros. Y estamos hablando, cuando ha hablado el portavoz del Grupo Bular, ha hablado como un nos majestático, que yo prefiero acotar, porque tuvimos un enfrentamiento con el Banco de Santander, porque nos reclamaba casi 15 millones de euros, 14 millones de euros largos, por un swap que firmó un alcalde, el alcalde Tomás Herrera, que firmó aquí, en esta sala, en este edificio, en el ayuntamiento, y que nosotros entendíamos que el swap ese, que tiene un nombre extraño, raro, pero que al final significa que los algecireños, por arte de magia, por arte de birle y birloque, tenían que pagar casi 15 millones de euros, y nosotros hemos tratado de arreglar esta situación porque no entendíamos que era así. Es decir, que estamos hablando de que estamos reordenando, con las intervenciones de los distintos portavoces, lo habrán visto ustedes, estamos tratando de reordenar situaciones de muy antiguo, ya le digo, desde el año 2003, estamos hablando de 15 años, 12 años, ¿verdad? 12 años, si no hago mal las cuentas, estamos tratando de reordenar situaciones muy antiguas, que le vienen bien a la ciudad de Algeciras, porque si le viene bien al ayuntamiento, al final funciona mejor la ciudad. Segundo turno de intervenciones de Izquierda Unida, si tiene la palabra. Disculpamos a doña Inmaculada Nieto, no me ha hecho llegar cuál es la causa, pero seguro que tendrá alguna causa para no asistir al pleno. Tiene usted la palabra. Perdón, sí, la verdad que no iba a utilizar el turno, pero después de la intervención del señor alcalde, pues me he visto un poco obligado. Evidentemente, esto sirve para reordenar deudas antiguas, y en este mandato se ha hecho otro procedimiento de reordenación de deudas antiguas. De hecho, el primer plan de pago proveedores, se reordenaron 27 millones que quedaron pendientes de Urbaser, y 7 millones que quedaron pendientes de Eclece, de Gobierno del Partido Popular, siendo señor Landaluz y Luis Ángel Fernández tenientes de alcaldes de este ayuntamiento. Desde aduntas antiguas, este ayuntamiento las tiene muchas y muy variadas, y de todos los equipos de Gobierno, sin que no recordemos solo una y nos olvidemos de otra. Me parece muy correcta la intervención del señor Luis Ángel Fernández. Yo creo que el tema de la recaudación hay que tratarlo ya, y yo creo que tiene que hacer una cosa urgente de aquí a finales de este año, que Diputación nos diga cuáles son las medidas que va a tomar para mejorar la recaudación municipal. Otros ayuntamientos ya en este mandato anterior han optado por recuperar la recaudación, como por ejemplo el ayuntamiento de Barbate, que debía no sé cuántas nóminas a los empleados municipales, y no creo yo que la capacidad de obtener crédito para afrontar los seis primeros meses del año, mientras no se cobran los impuestos municipales, sea mejor que la del ayuntamiento de Agercira. Me imagino que estarán incluso bastante peor que nosotros. Es decir, si ellos han podido recuperar la recaudación y ahora están funcionando, vislumbremos nosotros con Diputación cuáles son las medidas que van a tomar, que nos expliquen bien qué es lo que quieren hacer, y si no, pues en enero habrá que tomar una decisión importante en este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de Ciudadanos, su portavoz tiene la palabra. Nosotros pediríamos que no entremos en el juego de quién la ha hecho mejor o quién la ha hecho peor, sino que ataquemos este problema directamente, que busquemos las soluciones, que busquemos la manera de recaudar, que recortemos gastos, pero que no entremos en buscar quién ha sido mejor o peor durante estos últimos años. Gracias. Muchas gracias. En nombre de la plataforma. Sí, yo suelo hacer un ruego al equipo de gobierno y a la corporación en general, y es que si estamos afrontando deudas de equipos anteriores, pues que en un momento determinado se piden responsabilidades a los que estuvieron en esos gobiernos para que, bueno, den cuenta de su mala gestión en los tribunales y que de alguna forma se clarifique toda esta situación. De hecho, llevamos una moción para el viernes que viene para una comisión informativa. Y bueno, ese es el ruego, que por favor se clarifique la mala gestión y se lleve a los tribunales los responsables de esa mala gestión. Muchas gracias. ¿El portavoz del Grupo Socialista quiere intervenir? Sí, sí. Solamente para apuntar, hombre, que no es cuestión de entrar en el juego de si tú, si yo… Evidentemente, en el expediente, si le podemos llamar expediente completo, porque tampoco tengo yo la seguridad de que el expediente que hayamos visto nosotros estaba completo. Hay un escrito de Urbaser dirigiéndose a algunos correos electrónicos que intentaban… No sé si la sentencia de Urbaser está dentro de la operación que estamos planteando esta mañana, pero que reclamaban, como ya había firmado el portavoz de Izquierda Unida, pues entrar en ese juego. Y esa deuda no es de equipo socialista o de Izquierda Unida, o… Las deudas son del equipo de gobierno, de institución, y tenemos que afrontarla, y con solidaridad lo tenemos que hacer. Es decir, vamos a darle rigor al debate, que tenemos un problema económico y hay que reconocerlo, no solamente en los informes cuando llega este momento de pedir la entrada en el fondo de ordenación, sino en otros momentos. Hay que darle rigor a la política económica y en ese carro usted nos va a encontrar, señor Fernández. Sí, el señor Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, yo estoy seguro que esto que estamos aprobando hoy aquí, en los distintos municipios gobernados por otros colores políticos, se va a producir también esa aprobación, porque creo que nadie va a hacer dejación de este instrumento que le permite reordenar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Señor Fernández, tiene usted la palabra. Sí, señor alcalde, me ha leído usted los pensamientos, pensaba precisamente también alegar a que, igual que ocurrió con el ICO, pues evidentemente es algo que la mayoría de los ayuntamientos, sean del color político que sean, adoptan, porque en el fondo sí son medidas positivas y que permiten, en definitiva, darnos un balón de oxígeno y abaratar los costes financieros que tiene este ayuntamiento. Me habla usted del asunto de Urbacer, yo no he podido ver todo el expediente, he visto lo que he visto, pero Urbacer sí que todavía cabe otra, cabe otra alzada, no tiene una sentencia firme. Urbacer es que, como estos tipos de empresas, siempre están reclamando, es decir, como entren en un ayuntamiento, me refiero a Urbacer, vías y construcciones, etc., siempre están reclamando. Lo que reclaman son intereses del ICO, que en primera instancia dijo el juez que no pertenecían, porque la ley es muy clara, que por el ICO no hay que pagar intereses, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la sala del señor Retamino, pues ha dicho que no, que hay que pagar intereses del ICO. Bueno, queda otra alzada más en interés de ley y esperemos que finalmente el ayuntamiento no tenga que pagar intereses, por algo que dice la ley claramente, que no hay que pagar intereses, que son las deudas de los intereses que se generaron, porque las deudas nunca terminan, es decir, las deudas siguen generando intereses y no se pagan, intereses sobre intereses, y desde luego este tipo de empresas reclaman hasta el último céntimo y algo más, ¿no? Y algo más, ¿no? Es el caso de Vías y Construcciones y Urbacer, cuyo comportamiento es absolutamente… comprendo que en defensa de sus intereses, pero que incluso cuando ya se han pagado todas las deudas dicen, sí, pero hay unos intereses que usted dejó y, bueno, pues al final ya digo que con las sentencias judiciales unas veces se puede estar de acuerdo o no. Decía el alcalde que son de muchas etapas. Mire, no se trata de responsabilidad o no, al final del desdoblamiento de San García había que hacerlo, si no se llega a desdoblar San García con el embotellamiento, imagínese el embotellamiento que tendríamos hoy en día con el desarrollo posterior que hubo, habiendo allí una residencia. Los pleitos tardan lo que tardan, estamos hablando de un pleito, de una expropiación del año 1999. Y la sentencia firme, redefinitiva, porque esto ha llegado hasta el Supremo, hasta la más distancia, al final ha fijado la indemnización en un millón trescientos mil, bueno, pues evidentemente el pago de todas estas sentencias, porque las sentencias judiciales también tienen un coste, ¿no?, el pedir un plan de pago en intereses, bien, pues el pago de todas estas sentencias, como es lógico, nos va a venir muy bien, es dotarnos de una liquidez de la que no tenemos, y que lógicamente va a ser mucho más cómodo pagar en diez años con dos de carencia y a ese tipo de interés que hacerlo de golpe. Ya digo, no porque haya que intranquilizar a nadie. Este ayuntamiento, nosotros entendemos que ahora estamos bastante mejor, bastante mejor, y que aspiramos a seguir mejorando la situación financiera de la institución, pero que, en definitiva, la herencia que aceptamos todos en cada momento, pues es algo que nos lastra en lo que sería nuestra gestión y, en definitiva, en la prestación de los servicios. Lo que sí le digo es que ninguna de las sentencias, bueno, he explicado una que sí, que es la de Acisa, porque estamos defendiendo unos informes técnicos que decía que había unos incumplimientos en el caso Acisa, o incluso también la de Inazal, que era una licencia de obras que se dio, que luego dijeron que por dar la licencia, si luego no se construye, no teníamos por qué pagar, en definitiva, cuestiones judiciales. Inazal viene también de la época del boom de la construcción, pues, evidentemente, lo que hay es que resolver estos problemas, y hay que resolverlos encontrando una posición. Y, además, también para los préstamos de largo plazo, y esperemos, y esperemos, yo no pierdo la fe, aunque, como ha dicho el interventor, esta misma mañana nos ha dicho el Ministerio que las operaciones de seguridad probablemente no entren, pero yo no pierdo la fe de que al final podamos conseguir también refinanciar una situación que es un anacronismo legal, porque las operaciones de tesorería están pensadas precisamente para eso, para afrontar, por ejemplo, una situación de seis meses de transitoriedad, para que se puedan cobrar impuestos, y no para renovarlas todos los años, tras una ardua negociación que siempre acaba en pelea con el banco de turno para financiarnos al menor coste posible. Nada más, muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Pues, suficientemente debatido el punto, les parece que pasemos a votarlo. Votos a favor, los del Grupo Popular y los del Grupo de Ciudadanos. Estamos hablando de 16 votos. Votos en contra, ninguno. Abstenciones. Estamos hablando de nueve votos, diez votos en contra, frente a dieciséis, diez votos de abstención, ninguno en contra, frente a dieciséis de votos a favor. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Pues así se levanta esta sesión, este pleno extraordinario, como bien les comentábamos en los servicios informativos, había sido convocado para que el ayuntamiento pueda acogerse a ese fondo de ordenación y de medidas de sostenibilidad financiera que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas y entidades locales. Después de la votación, así se hará, con los votos a favor de PP más Ciudadanos y la abstención de PSOE y de Algeciras, si se puede. Hasta aquí este pleno extraordinario. Muchas gracias por la atención que nos prestan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!